Voy a fijarme un poco en la comparecencia del presidente y un par de detalles más antes de que tenemos prisa. A mí la sensación que me ha dado es que el presidente está hundido o tiene el coronavirus. O Dios no lo quiera. Pero a mí me ha dado sentido que está hundido. Creo que se ha dado cuenta de que no tiene ni un gobierno adecuado para esta crisis y ni siquiera creo que un equipo de asesores es adecuado para esta crisis. Y entonces yo me temo que está en que casi no sabe. Solamente decir una cosa. Ha salido una hora y pico más tarde de lo que lo había dicho. Yo creo que llevar el estado de alarma un día más, que es dramático, ha sido porque hay decenas de miles de españoles huyendo de Madrid en las carreteras. Y cortarlo y preparar el estado de alarma hoy mismo podría ser realmente un caos. Yo le voy a dar esa pequeña muestra de confianza porque si no, no es explicable. Un día más, cuando estamos viendo la curva de crecimiento.